Hola a todos, en este tutorial les enseñaré cómo ocultar mensajes en Instagram, así que comencemos. Paso 1. Abre la aplicación de Instagram. Busque el ícono de Instagram en tu pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones. Toque el ícono para abrir la aplicación. Paso 2. Accede a los mensajes directos. En la pantalla principal de Instagram, toque el ícono de mensajes en la esquina superior derecha. Esto te llevará a la sección de mensajes directos. Paso 3. Selecciona el chat que deseas ocultar. Dentro de los mensajes directos, selecciona el chat o conversación que deseas ocultar. Mantén presionado y selecciona la opción Mover a General. Paso 4. Configura tu perfil como profesional. Para realizar esta acción, debes tener un perfil profesional. Solo así podrás ocultar el chat de esta forma. Espero que este tutorial haya sido útil. Por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver más tutoriales. Gracias por ver.